Bueno, ahora vamos a hacer una visualización, una revisación de todo nuestro cuerpo para poder ver o percibir o sentir dónde se encuentran los temas que en este momento nos pesan tanto. Entonces me siento erguida, siento el contacto con mi cuerpo, con mi silla. Me relajo, inhalando y exhalando profundo y lento. Soy consciente de mi respiración. Cada inhalación pasa el aire por mi eje y cada vez que exhalo sale el aire por mi eje. Siento mi eje. Observo mi cuerpo. Tomo contacto con él. Percibo mis sensaciones. Acá estoy. Aquí y ahora. Inhalo tranquilidad y exhalo todo lo que me molesta. En cada respiración relajo mi cuerpo un poco más. Relajo mi cabeza, mi mandíbula, la sien, el cuello. Relajo los hombros, brazos y manos y deditos. Relajo todo el cuerpo, el tórax, el abdomen, mi bajo vientre, los isquiones. Relajo los musmos, las rodillas, las pantorrillas y los pies. Aflojo cada dedito de los pies. Siento como la gravedad hace que el cuerpo tiende hacia abajo. El suelo y la silla me sostienen. Siempre me sostienen. Siempre están y me dan piso. Desde esta seguridad, yo me puedo abrir hacia arriba, al universo, y recibir o visualizar lo que en este momento hay para mí. Lo que está en el universo está dentro mío, pues dentro y afuera es similar. Me abro a lo grande para sentir todo, hasta el mínimo espacio dentro de mí. Ahora trato de detectar dónde está mi miedo, en qué parte de mi cuerpo se esconde. Puseo con mi imaginación en mi cuerpo. ¿Estás en mi cabeza? ¿O en la garganta? Busco en la nuca. Ahora me dirijo al tórax. ¿Encuentro algún miedo en mi tórax, tal vez en mi riñón. Me tomo un tiempo hasta ubicarlo. Cuando haya detectado algún miedo, trato de imaginarlo o de verlo. Observo qué forma tiene mi miedo. ¿Tiene textura? ¿Es áspero o suave? ¡Pincha! Lo analizo detenidamente. ¿Tiene color? ¿De qué color es? ¿O es de muchos colores? ¿Es denso o es casi transparente? ¿Tiene sonido? Me imagino cómo voy rodeando al miedo. Así lo observo desde cada ángulo. Ahora, retengo esa imagen como una foto en mi mente. La memorizo. Una vez teniendo muy claro cómo es mi miedo, vuelvo a prestar atención a mi respiración. Inhalo y exhalo conscientemente. Y cuando estoy listo, salgo de la visualización. Y ahora expresarlo ya. No salgan de la sensación. Retengan la imagen. Mantenganla viva. Exprésenla con los materiales que se prepararon. Larguen sobre el papel espontáneamente toda la vivencia. No analicen. Que sea lo que salga. Crudo pero puro. ¿Se animan?